Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 6 de febrero del 2016 y os voy a enseñar, os voy a hacer una demostración de la aplicación Ice Studio que ha desarrollado Jesús Arroyo y que lo que nos va a permitir es crear gráficamente hardware mediante unos bloques, los vamos a unir esos bloques y se nos va a sintetizar todo y lo vamos a descargar en nuestra FPGA en la placa Ice Stick. Esta aplicación la tiene Jesús aquí en su repositorio, por supuesto es una aplicación de software libre, aquí podéis ver como una instalación mínima, veis que la licencia es una GPL versión 2, es software libre y aquí podéis ver como se instala. Pues bien, os voy a hacer una demostración, es una aplicación totalmente experimental, lo que estamos viendo es que ahora que ya tenemos disponibles las herramientas libres para sintetizar la FPGA, pues estamos creando un ecosistema alrededor de esto y estamos explorando qué cosas se pueden hacer. Aquí tengo mi tarjeta Ice Stick, pues vamos a hacer un primer circuito Hola Mundo, que simplemente sería tirar un cable para encender un LED. Así que vamos a darle aquí, vamos a definir una salida, vamos a ponerle, asociarla al pin 95 de la tarjeta Ice Stick, que es donde se encuentra el LED verde y el circuito va a ser tan sencillo como simplemente conectarle un 1. Esto quiere decir que el 1 es la alimentación, pues tiramos una alimentación directamente al pin 95 de la FPGA. Ahora aquí le damos a construir, le damos aquí a descargar, se nos sintetiza el hardware y aquí ya podemos ver cómo se nos enciende el LED verde. Y este circuito, que solo es un cable, se ha sintetizado y se ha generado aquí dentro. Aquí tenemos un cable que sale por uno de estos pines y que nos va a llegar directamente al LED. Bien, podemos poner también a uno el resto de los LEDs, que estos se encuentran en los pines 96, voy a sacarlos todos, 97, 98, y 99, los voy a colocar por aquí, y 99. Y esto es lo mismo, los voy a poner a uno. Podemos bien tirar otro cable aquí en paralelo, ¿veis? Esto es hardware, esto es todo un paralelo, esto es un cable que funciona en paralelo con este otro cable. Podemos tirar cables también desde aquí. Lo podemos poner como nosotros queramos. Bien, y con esto encendemos todos los LEDs. Hemos hecho un circuito digital que lo único que hace es poner a uno los cinco pines donde están conectados los LEDs de la Ice Stick. Se nos sintetiza, se nos descarga y ya tenemos aquí esto. Vamos a hacer un circuito un poquito más complejo. Ahora vamos a declarar un pin de entrada, vamos a poner el número 21, que es por donde entra el reloj de la tarjeta Ice Stick. Y vamos a crear un divisor, de forma que la frecuencia que nos entra por aquí es una señal cuadrada de 12 MHz. Y aquí a la salida lo metemos por un divisor de 22 bits, es un contador de 22 bits. Y nos va a salir por aquí una señal mucho más lenta. Y esa señal la vamos a poner, por ejemplo, la vamos a enviar, pues por ejemplo, aquí. Los demás los dejamos sin conectar, construimos, subimos el... Ay, perdonad, que se me ha olvidado. Esto no hace nada porque no he conectado la entrada de reloj. Ahora la ponemos ahí, construimos, configuramos la FPGA. Y ahora aquí tenemos ya este LED, que es el correspondiente a la salida 96, que está parpadeando. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer que todos los rojos parpadeen. Pues simplemente, pues esta misma señal se la vamos a aplicar a todos los LEDs. Y todos van a parpadear con esa misma frecuencia. Y ahora, el verde, lo que vamos a hacer es que, a través de una puerta NOT, vamos a hacer que haga lo contrario. Le vamos a meter esta misma señal por aquí, pero negada. Con lo cual, mientras el LED verde esté encendido, el resto van a estar apagados. Y al contrario, construimos, configuramos la FPGA. Y veis, aquí se me encienden todos. Y cuando está el verde apagado, pues están los otros encendidos. Vamos a hacer también otro cambio. Vamos a tirar, por ejemplo, este cable aquí. Vamos a volver a construir. Veis, aquí podéis ver esta otra secuencia. Importante, todo esto lo hemos podido hacer porque ya, por fin, todas las herramientas que tenemos para poder sintetizar y generar el bitstream, son herramientas de software libre, con lo cual las podemos modificar, las podemos estudiar y podemos ampliarlas y crear herramientas alrededor. Esta herramienta que ha creado Jesús Arroyo, está hecho en Node.js, por debajo llama a Platformio y Platformio llama a las herramientas de IceStorm, que son las que nos generan los bitstream. Está todo por hacer. Esto es una herramienta súper experimental. Simplemente estamos explorando y viendo qué cosas se pueden hacer, pero ya veis que se van a poder hacer cosas muy potentes y muy interesantes con las FPGAs. Y ya, por fin, las FPGAs, pues las vamos a democratizar y vamos a poder conseguir que las pueda utilizar más gente y que, por fin, pertenezcan, sea una tecnología que pertenezca a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el hardware libre os acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.